El modelo de 5 puertas destaca por sus buenas plazas traseras, además tiene buenos detalles como bolsas tras los asientos delanteros o huecos en las puertas Hoy por hoy no está pensada una versión deportiva, los más potentes son los de 120 caballos tanto con motor diésel como gasolina Destaca la forma aerodinámica del techo de los nuevos modelos, además cuenta con estas protuberancias laterales que dan mayor espacio para las cabezas de los pasajeros El techo a la vez continúa recto hasta el final, lo que mejora la aerodinámica y sitúa el CX en 0.29 en la versión de 5 puertas Estamos conduciendo la versión de 5 puertas, que está disponible con dos motores de gasolina de 95 caballos y con turbo de 120 caballos Este además viene preparado de fábrica para poder usar GLP, el gas licuado de petróleo Por otra parte hay dos opciones turbo diésel con las mismas potencias, 95 y 120 caballos El Fiat tipo sedán ya está a la venta y sabemos que los de 5 puertas y Station Wagon llegarán a mediados del verano Lo único que de momento solo hay precios del 5 puertas que rondará los 11.000 euros con descuentos y ayudas, eso sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!